Vamos a nuestro siguiente mandamiento. El mandamiento es el mandamiento 307 y lo encontramos Levítico 23 versículo 17. Entonces vamos a Levítico 23 versículo 17 dice así. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida que serán de dos décimas de efa de flor De harina cocidos con levadura como primicias para el eterno. Así que el mandamiento 307 ¿En qué consiste? Dice así. Presentar la ofrenda de los dos panes hechos con trigo de la cosecha Nueva en el cincuentaavo día de ofrendado el Homer. Entonces básicamente presentar estos Dos panes de la cosecha nueva de trigo el día cincuenta del Homer. O sea en otras palabras El día de Shavuot. Así se le conoce esta fiesta de las semanas. Que es el conteo que iniciaba El día después de justamente del primer día de panes sin levadura. A la siguiente noche Se iniciaba este conteo hasta llegar al día cincuenta. Y entonces estábamos en una nueva Fiesta del Eterno. La fiesta de las semanas. También llamado Pentecostés. Y esta fiesta De Shavuot o Pentecostés. Tenía esta peculiaridad. Y este es el mandamiento. El llevar dos panes Para ofrenda mesida. Dice aquí el versículo 17. Que serán de dos décimas de efa de flor De harina cocidos con levadura como primicias para el Eterno. Fíjense. Dice un poquito Antes en el verso 16. Nada más para complementar. Dice hasta el día siguiente del séptimo día De reposo contarán cincuenta días. Entonces ofrecerán el nuevo grano al Eterno. Entonces La nueva forma de presentar el nuevo grano era por medio de estos dos panes. Estos dos panes Eran como ven aquí en la imagen. Eran dos panes muy muy grandes. Eran dos panes que se hacían Con justamente la harina nueva del trigo. Sí. Y bueno. ¿Qué representan? Y por qué Dios mandó llevar a cabo estos dos panes? Bueno. Pues estos dos panes representan La casa de Israel y la casa de Judá. Que curiosamente Contrario a panes sin levadura. Aquí si se llevaban Justamente dice que ordenado con levadura. Ajá. Entonces bueno. Vamos a ver un poquito Más adelante por qué sería esto de la levadura. Pero otro punto Importante de lo que nos dice aquí el mandamiento era Que eran cocidos con levadura pero como primicia. ¿Qué significa primicia? Bikurim. Como lo primero. Y no nada más lo primero en cuanto al orden Sino la idea de Bikurim es que es lo mejor. Sí. Que era lo mejor de esa cosecha Y se presentaba por medio de esos panes Delante del eterno. Ajá. Estos dos panes también recordaban El sustento del Padre. El sustento de Dios Durante el desierto que no falló en ningún momento Y curiosamente estos dos panes también nos pueden Recordar de alguna manera que también Dios Entregó dos panes en ese día. ¿Qué panes me refiero? Los dos panes espirituales que alimentan nuestra alma Que es la Torah. Sí. Dios entregó las dos tablas de la ley Justamente en ese día de acuerdo a la tradición judía Y así como los panes sustentan el cuerpo físico La Torah sustenta nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu Nuestro cuerpo espiritual. Vamos a llamarlo así. ¿No? La ocasión que tenemos que recordar al presentar estos dos panes Bueno, pues les digo la ocasión o lo que debemos de recordar Es darle al eterno lo mejor que tengas para él Lo mejor que tú puedas darle Aunque haya levadura ¿Y la levadura qué representa? El pecado. El pecado. Entonces estos panes llevaban levadura O sea, Judá y Efraín Estos dos panes se leudaron Cayeron en pecado Pero aún así, dice el Eterno Tú ven delante de mí Tú preséntate delante de mí Ahora sí que con la mejor intención De la mejor manera posible De la mejor forma que lo puedas hacer ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa se hacía? Fíjense, dice aquí De vuestras habitaciones Dice el verso 17 Traerán dos panes para ofrenda mesida ¿Sí? Esta ofrenda mesida también se traduce O se puede entender como ofrenda elevada La palabra mesida es una palabra hebrea Tenufa Que implica como mover arriba Hacia arriba y hacia abajo O mecerse hacia adelante Y hacia atrás Hacia adelante y hacia atrás Hacia arriba y hacia abajo Entonces suena, se ve curioso Suena curioso, ¿no? El hacer esto Pero era lo que hacía el sumo sacerdote Cómo lo mecían El sacerdote se le presentaba en estos dos panes Algunos dicen que era una canasta Otros dicen que los ponían sobre un talit Y él, junto con otros sacerdotes Por lo menos Tomaban este talit o la canasta Y los movía así como se bebe un bebé De alguna manera Ese es un vaivén O ese es mecerlo Justamente ¿Qué representaba este movimiento? Simbólicamente el Espíritu de Dios Que está trayendo a su pueblo A su presencia Por otro lado Dicen que este movimiento Se hacía de este a oeste De norte a sur De arriba a abajo Y esto representa Dios es el dueño de todo Dios es el que controla Ahora sí que los cuatro puntos cardinales Todas las dimensiones que existen en el universo Él las tiene controladas Y está su presencia ahí Todo eso le pertenece Todo eso es suyo Y el movimiento es un símbolo del Espíritu Entonces esto que se hace Que hasta el día de hoy Pues algunos lo han visto Nosotros lo hacemos De una manera simbólica En la fiesta de Shavuot Se llevan a cabo estos dos panes De trigo Y se depositan sobre un talit Y se mecen de esta manera ¿Por qué? Porque lo que tratamos proféticamente También de anunciar Es que el Eterno está trayendo Hacia él Una vez más A su pueblo De entre todas las naciones Del este Del oeste Del norte Del sur De arriba De abajo Así como se me hacían los panes Así Dios está trayendo A las dos casas Una vez más Hacia él ¿Y quién es el sacerdote? ¿Quién es el sacerdote del Eterno? Pues Yeshua Ese es un sacerdote Y él dijo algo muy interesante Porque él dijo Que cuando él fuere elevado A todos atraeré Hacia mí ¿Sí? Es más Él al mismo tiempo Representa esta ofrenda ¿Por qué Yeshua También representa esta ofrenda? Vamos a Juan Capítulo 8 Acompáñame Con tu Biblia A Juan Capítulo 8 Versículo 26 Ok Dice así Juan 8 26 Está hablando Yeshua Diciendo Muchas cosas Tengo que decir Y juzgar de ustedes Pero el que me envió Es verdadero Y yo Lo que he oído de él Esto habló al mundo Pero no entendieron Que les hablaba del padre Les dijo pues Yeshua Cuando hayáis levantado Que les decía esta palabra Tenufá Que es elevada Dice Cuando hayáis levantado Al hijo del hombre Conocerán que yo soy Y que nada hago por mí mismo Sino que según me enseñó El padre Así hablo Porque el que me envió Conmigo está Y no me ha dejado solo El padre Porque yo hago siempre Lo que le agrada Hablándole estas cosas Muchos creyeron en él Entonces dice Cuando hayan levantado Al hijo del hombre Van a conocer que yo soy Entonces Yeshua fue levantado Como se levantaba Estos panes ¿Sí? ¿Con qué propósito? Para atraer A todos hacia él Él es el que tomó El pecado de las dos casas Como estos panes Con levadura Pero finalmente se presenta Delante del eterno A nombre no es Pues es un mandamiento Específico De la fiesta de Shavuot Es un mandamiento Que nos invita A presentarnos Cada fiesta de Shavuot Como Lo mejor De nosotros mismos Delante del eterno Como lo mejor De la gran cosecha Del trigo Y si tú tienes Esa intención Si tú te presentas Delante de Dios De esa manera Yo te puedo Ahora sí que garantizar Que también serás Levantado espiritualmente ¿No? Para algunos rabinos Esta expresión De ofrenda Mesira Que también se traduce Como ofrenda elevada No era tanto Que la elevara Físicamente al sacerdote Sino la idea Es que es una ofrenda Con un sentido De elevación espiritual O sea Era una ofrenda Superior Porque durante el año Se llevaban diversas ofrendas De flor De harina Y de algunos panes Pero esta Al decir Es una ofrenda elevada Una ofrenda mesira Significa que espiritualmente Es una ofrenda Distinta a todas Y yo creo que En eso se cumple Una vez más La obra de Yeshua Y también nos lleva A presentarnos nosotros Como eso Como lo mejor Que podamos Y ser elevados Espiritualmente Y llenos Del Espíritu de Dios Si logramos eso Créeme que Cada fiesta de Shavuot Nuestra vida Tu vida va a cambiar Radicalmente Tu vida va a ser otra Ahora Hoy en día Se debe hacer esto Bueno Aunque yo creo Que es un mandamiento Que Era particularmente En los días Del templo Por el tema De ningún problema En hacerlo en casa O en hacerlo en una comunidad Recordando justamente Lo que acabo de explicar Lo que acabo de mencionar El propósito Del porqué De esta ofrenda Y el propósito También De recordar Justamente Que algún día El Mesías Será El que sea Ese sacerdote Que se presentará Para presentar O ahora sí que Llevar delante Del eterno Toda ofrenda Así que pues Este es el mandamiento 307 De Levítico 23 17 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!